Nuestro asentamiento está bien situado. El terreno es hermoso y los animales abundan y gozan de salud. Pero los lobos son un problema. Tal vez por eso se marcharon los hijos de Ragnar. La naturaleza quiso restituir el equilibrio. Atacándonos, los lobos hacen lo que sea. Los expulsaron y ahora los tenemos a nuestras puertas. Tiene sentido. Ven por aquí. Mira. Cortezas y migas de pan. Seguramente habrán robado algo del almacén de Tarben. O tal vez de alguna mesa. ¿Has visto unas migas de pan desde ahí? Destacan claramente entre la tierra y la hierba. ¿Las ves? Ven, por aquí. ¿Hueles eso? Es un lobo. Está marcando su territorio, avisando a la competencia. ¿Cómo sabes que es un macho? Por el olor. Acabas distinguiéndolo. Ok. ¿Cómo aprendiste a rastrear así a los animales? Mi familia se dedicaba a cazar y rastrear. Venían del este, más lejos de donde jamás has estado. Pero yo he vivido en Inglaterra casi toda mi vida. Aquí encontramos a Wallace. Sois tan hermanos como Sigurd y yo, unidos por el honor, no por la sangre. Sí. Mi madre contaba que encontramos a Wallace abandonado. Un bebé en el bosque. Así que lo acogimos. Mira. Los lobos han cazado algo. Están por esta zona. Ese rastro. Deben de haber arrastrado a la pobre bestia. Nos estamos acercando. Sí, aquí está a la derecha. Ah, fíjate en esas marcas de mordiscos. Son distintas. Esto ha sido obra de toda la manada. Exacto. Sigamos adelante. ¿Con qué encontrasteis a Wallace en el bosque? Pasábamos por allí cuando vi un venado blanco justo delante de nosotros. Lo perseguí con la esperanza de cazarlo. Lo perdí al llegar a un claro. Y allí, en el suelo, había una criaturita. El pequeño Wallace, envuelto en una manta. Ah, fíjate. La forma de la hierba. Han dormido aquí. Es impresionante, Petra. Tienes un don innato. Pues todavía no has visto nada. Dale. ¿Con qué viste a un venado blanco y te llevó hasta Wallace? Eso es. Parecía cosa del destino. Lo acogimos y lo cuidamos hasta que se recuperó. Entonces yo era poco más que una cría. Y a partir de aquel día, nos criaron como si fuéramos hermanos. Han muerto hace poco. Seguramente están lo bastante cerca como para huirnos. Habrán huido hace poco. ¡Al socorro! Ya tenemos a nuestros lobos. Tú, a cubierto. Eivor, conmigo. Acabemos con esto. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Cómo se huele. Cuenta conmigo. ¡Vámonos! Gracias. ¿Estás bien? ¿Esas ovejas eran tuyas? Sí, pero ahora están con Dios. Eran todo cuanto tenía. No tenían nada que hacer contra los lobos. Perdí a mis vacas hace unos meses y ahora a mis ovejas. ¡Jesús bendito! ¡Qué clase de granjero soy! Lo lamento, pero ahora que los lobos han muerto, podrás recuperarte. No, no sin las bendiciones de Dios, pero lo intentaré. Tienes tu vida, granjero. Con eso basta para volver a levantarte. Eivor, espera. He oído algo. ¿Cómo? ¡Yo no! ¡Por la gracia de Dios! ¡Feliza! ¡Rosmery! ¡Bonitas! ¡Estáis vivas! ¡Venid aquí, mis angelitos! Bueno, todo ha salido bien. Ha sido espléndido, Eivor. Cazas casi tan bien como luchas. Dame unas semanas y aprenderé a rastrear como tú. O mejor todavía. Me halagaría que me aventajaras. Ha sido un placer, Petra. No dudes en avisarme la próxima vez que veas alguna bestia errante. Te avisaré antes que a nadie, Eivor. Hasta pronto. a la ciudad de un marco de este marco de este marco. ¿No tiene nada, Stellar? ¿Qué? 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 No se escucharon. Bueno, vamos a hacer un marco de esta mancita. No porque te acuerdas. Ah, guarda, espera. No, porque te acuerdas. No, porque te acuerdas. Ah, guarda, espera. Ah, no, no. Quiero ver. No. No está para hablar con ella, ¿eh? No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Estás bien? Mejor que bien. Estoy presente. ¿Y tu madre? Al fin ha llegado la paz. Camina por un mundo que tan solo he visto en sueños. Y así será por toda la eternidad. Es todo cuanto podemos desear. Así es. Ven. ¿Cómo ha ido tu travesía? Agotadora. Las olas y el viento nos acompañaron desde que zarpamos. Volábamos como gaviotas. ¿Y cómo te encuentras tú? A pesar de tu aspecto estoico, el brillo de tus ojos me resulta cálido. Tal vez sea la esperanza. El asentamiento crece. Mi pueblo es feliz. Y yo ansío ver qué me depara en el futuro. ¿Y tus visiones? Van y vienen. Pero dejemos ese asunto. Permíteme que te ayude con tus cosas. Por aquí, hemos encontrado un buen lugar al pie de la colina. He pasado toda la travesía intentando invocar en mi mente una visión de este lugar. ¿Y cuánto lograste ver? Vi los árboles y el agua y la colina ondulante. Pero no llegué a imaginar tanto verdor. Es un color reconfortante para unos ojos cansados de la sal marina. ¡Valca! Por los dioses, ¿qué te trae aquí? Espero que nuestro asentamiento no esté maldito. La única maldición que asola este lugar es la patanería del herrero. Resulta extraño surcar el mar y aún así sentirse como en casa. Este lugar parece rebosar energía, vida. ¿Prevés un gran futuro ante nosotros? No hace falta preverlo. Lo siento en el corazón. ¿Acaso veo a Valca? ¿Por qué has tardado tanto en venir? Quería asegurarme de que fuera un lugar recente. Volveremos a hablar, Randvik, cuando me haya asentado. Antes de que se me caiga en los brazos. ¿Qué es esto que llevo? Mis ingredientes más pesados. Plomo, barbas de ballena, motas de oro. A ti me gusta que trabaje, que no le hará ningún daño. Toda esta gente que has traído hasta aquí. La vida que has comenzado en estas costas extrañas. ¿Esto te complace? Sin duda. Es un regalo saber que he construido este lugar y que protejo a esta gente. Cuando te he preguntado, has hablado primero de ti. Y pienso que eso dice más de lo que crees. Buenas fortuna en tus viajes, Eibor. Adeliora. Buenos días. ¿Quién es ese hombre? Octaviano. Un tipo extraño. Creo que te caerá bien. Die Dulce Frimini. Y es donde está tu abad. Háblame de tus visiones. Siguen siendo como siempre han sido. Poco ha cambiado, salvo su nitidez. Cada vez que regreso a mi visión, lo que veo parece menos un sueño y más un recuerdo. ¿Y el padre de todos se te continúa apareciendo? Sí, en ocasiones. También me habla, pero parece una locura decir esas cosas en voz alta. Lo comprendo. Puedes dejar eso ahí mismo. Gracias. Esto está bien. Gracias. Lo que sea para que te sientas como en casa. Me siento como en casa ayudando a los demás. ¿Quieres que retomemos lo de tus visiones? Bueno, si crees que merece la pena. Necesito un ingrediente más para completar tu elixir. Busca por la laguna y encontrarás lo que me falta. Cuando lo elabore, el elixir te permitirá profundizar en tus visiones y verlas con más claridad. Tengo las plantas que necesitas. Bien, bien. Podrás beber el elixir cuando la sañada. Con esto accederás a la sabiduría del padre de todo. Caminarás por la senda de Odín y vivirás como vivió él hace mucho tiempo. Prepárate para viajar a otra época y a otra dimensión. Esta rama de misiones es la que se me bugueó a mí, por cierto. El elixir está listo. Sabe a rayos, pero te abrirá la mente para que percibas las imágenes y los sonidos de los nueve mundos. Vale, no podemos. En este directo no, al menos. Vale, no podemos. ¡Suscríbete! Vamos a hacer Anglia Oriental antes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!